Pueblos mágicos Comanja de Corona es un pequeño poblado perteneciente al municipio de Lagos de Moreno, en la región de los Altos de Jalisco. Un pueblo con tradición minera fundado en 1526 y descubierto por Nuño de Guzmán, región que estaba habitada por los chuchimecas, quienes mermaron los primeros establecimientos que los españoles creaban. Comanja tiene una serie de atractivos ecoturísticos que han surgido estos últimos años, en los cuales se ofrecen cabalgatas, paseos en bicicleta, pesca, camping y hoteles como parte de su desarrollo económico recientemente experimentado. Comanja es un poblado rico en historia, ya que fue testigo y escenario de la lucha independentista de México por iniciativa de Pedro Moreno. Y recuerda que, por Marco Polo Viajes León, ya estás viajando.